¡Que nada te detenga! Descarga el app de Malta Vigor y contagia tu energía con todas las frases inspiradoras que encontrarás ahí. Búscalo en el App Store y en Google Play. ¡Cuapa! ¡Cuapa! Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, ¡y llé! Esto sí tiene el sabor. Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y llé! Dale maniseta, te el pelo, quítatelo todo. Movimiento, quítatelo todo. Pantalón, quítatelo todo. Camino, me pones chonto. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. ¡Siente en choque! Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. ¡Siente el choque! ¡Siente el choque! ¡Siente el choque! Uno, dos, tres.